Creo que no podré sobrevivirte Se me acabó la ilusión Esa noche en que te fuiste Tú me deshiciste Ya no consigo dejar de pensarte Entre reo y dolor Imagino tu carita triste Cuando me diste Lo siento tanto, ya no puedo Me he quedado sin amor ¿Para qué continuar sin falta corazón? Maldito el momento en que te hice mía Si dices adiós y te amo todavía Malditas las ganas de volver a verte Si ya te he perdido Maldita suerte de querer Aunque se caiga el mundo Vivir para ti Morir cada segundo Maldita la hora en que nos prometimos Alcanzar el cielo Que el cielo se desploró Son muchas las vueltas que nos da el camino Desesperado me ves Como me golpeó el destino Inmenso vacío Solo que queda de nuestra alegría Una botella en el mar Un río de melancolía Yo que no sabía Yo que no sabía Que tú eras tanto y eras todo en infinito para mí Me vuelvo loco, amor Ay, ¿qué será de mí? Maldito el momento en que te hice mía Si dices adiós y te amo todavía Malditas las ganas de volver a verte Si ya te he perdido Maldita suerte de querer Aunque se caiga el mundo Vivir para ti Morir cada segundo Maldita la hora en que nos prometimos Alcanzar el cielo Que el cielo se desploró Dios sabe que te adoro y te adoré Tal vez no fue bastante Tal vez me equivoqué Hoy el dolor está matándome Maldito el momento en que te hice mía Si dices adiós y te amo todavía Malditas las ganas de volver a verte Si ya te he perdido Si ya te he perdido Maldita suerte de querer Aunque se caiga el mundo Vivir para ti Morir cada segundo Maldita la hora en que nos prometimos Alcanzar el cielo Que el cielo se desplomó Mi cielo se desplomó Maldita la hora en que nos prometimos Gracias.